¿Qué tal amigos? Hoy iremos al Poniente para hablar de un edificio del siglo XX que aloja a la institución educativa musical más antigua del país. Me refiero al Conservatorio Nacional de Música. Ubicado sobre la actual Avenida Presidente Mazarik, que hace el cruce con el periférico en Polanco, sus orígenes se remontan al siglo XIX, cuando en plena intervención francesa, el 1 de julio de 1866, se inauguró el llamado Conservatorio de Música de la Sociedad Filarmónica Mexicana, con una planta docente de 14 maestros para clases de piano, canto, cordófonos de arco, algunos aerófonos, así como de solfeo, armonía, estética, composición, historia de la música, acústica e idiomas, entre otras. Durante el último cuarto del siglo XIX, el Conservatorio sufrió transformaciones importantes, como por ejemplo, por decreto presidencial fue nacionalizado, declarándolo Escuela Nacional en enero de 1877 y suprimiéndose algunas de sus materias. Ya en el siglo XX, y debido a la Revolución Mexicana, el Conservatorio vivió épocas de zozobra. Primero, cuando el gobierno de Victoriano Huerta ordenó la militarización del plantel, y más tarde el gobierno carrancista ordenaría la suspensión de clases. Debido a la inestabilidad política del país a consecuencia de la Revolución, el Conservatorio dependería administrativamente de diferentes secretarías y dependencias, como fue el caso de la Secretaría de Instrucción Pública, el Departamento General de Bellas Artes y la Universidad Nacional. Esta última provocaría división al interior del Conservatorio, debido a la lucha por la autonomía universitaria, la cual desembocaría en la decisión y creación de la Escuela Nacional de Música dentro de la naciente UNAM. Durante los años 20 y 30, en el Conservatorio, la obra de maestros como Manuel María Ponce, Vicente Teódulo Mendoza, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez, entre otros, propiciaría el desarrollo de un movimiento nacionalista nunca antes visto en el ámbito musical mexicano, y el cual continuaría durante la dirección de Carlos Chávez, época durante la cual el Conservatorio alcanzó uno de sus máximos desarrollos. Desde su fundación hasta ese momento, el Conservatorio no había contado con una sede fija, y había peregrinado por la ciudad, por lo que el gobierno le otorgó unos terrenos expropiados al club hípico alemán en 1944, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, y que antes habían formado parte de la Hacienda de los Morales, para la construcción de una nueva y definitiva sede, encargándole la obra al afamado arquitecto Mario Pani, alumno del famoso Le Corbusier. Pani inició las obras en 1946, utilizando materiales como concreto, piedra, cantera y vidrio, logrando una acústica ideal en todos sus espacios. El Conservatorio resultaría una obra modernista-funcionalista, debido a la organización de sus espacios, a la utilización de materia prima moderna, así como por la integración plástica, tanto pictórica como escultórica, al edificio, dentro de la cual destacan los dos murales que José Clemente Orozco pintó en el Auditorio Principal. Cada cubículo, salón o sala del Conservatorio fue hecho exprofeso para la enseñanza musical, lo cual hace único al Conservatorio por sus características arquitectónicas, así como por la época en que fue construido, siendo inaugurado el 18 de marzo de 1949 y equipado con un auditorio cerrado, dos salas de conciertos, dos salas de ensayos, un auditorio al aire libre, biblioteca, zona de camerinos, además de jardines. Por todo ello, en el año 2012, fue declarado, reconocido y protegido como monumento artístico, el cual bien vale la pena visitar y conocer. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.